Hoy leeremos la obra de Dante Rictor Hugo, Los Miserables, Cosete 9, Cláusula. Cosete continuó guardando silencio en el convento. Creía ser sencillamente hija de Juan Bolívar. Y como por otra parte, nada sabía, nada podía contar. Y en todo caso, no hubiera descubierto nada. Hemos dicho ya que nada enseña el silencio a los niños, como la desgracia. Y Cosete había padecido tanto que todo lo tenía, hasta su voz y su respiración. ¿Cuántas veces una palabra podría haber hecho caer sobre ella una luz? Pero había se principiado a tranquilizarse. Desde que estaba con Juan Bolívar, se acostumbró muy pronto al convento. Solamente echaba de menos a Catalina, pero no se atrevía a decir. Sin embargo, una vez dijo a Juan Bolívar, Padre, si lo hubiera sabido, la habría traído conmigo. Cosete, al entrar de Ducanda, tuvo que tomar el traje de las colegiales de la casa. Juan Bolívar consiguió que volviese en los vestidos que dejó, Es decir, el mismo traje de luto con que la vistió, cuando la sacó de las garras de los de Nadie. El traje no estaba aún muy usado. Juan Bolívar guardó el vestido, las medias de lana y los zapatos, con mucho al confort y otros aromas que abundan en los conventos. En un baulito que pudo procurarse. Lo puso sobre una silla al lado de su cama. Llevaba siempre la llave consigo. Padre le dijo, ¿que tiene esta caja que huele tan bien? El tío Fashelevent, además de la gloria que acabamos de decir y que él ignoró, fue recompensado por su buena acción. En primer lugar, tuvo la satisfacción de su conciencia, y además tuvo menos trabajo, dividiéndolo con Juan Bolívar. Por último, como le gustaba mucho el tabaco, estando al lado del señor Magdalena, tomaba triplia cantidad que antes, y con mucho más placer, porque era el señor Magdalena el que pagaba. Las monjas no adoptaron el nombre de Último. Y llamaron a Valhain de el otro Fashelevent. Si aquellas santas mujeres hubieran tenido la perspicacia de Javet, habrían notado de cuando había de salir fuera para las necesidades del jardín, salía siempre el Fashelevent mayor, el viejo, el delicado, el cojo, y nunca el otro. Pero ya fuese porque los ojos siempre fijas en Dios, no saben espiar, o porque estuviesen ocupadas en espiarse unas a otras. Lo cierto es que no notaron nada. Valhain, por lo demás, hizo muy bien en estarse quieto y no moverse, porque Javet vigiló el barrio por espacios de mucho más de un mes. El convento era para Valhain una isla rodeada de abiernos. Aquellos cuatro muros eran el mundo para él. Tenía bastante cielo para estar tranquilo y tenía cosete para ser feliz. Empezó, pues, para él una vida muy grata. Vivía con el Tío Fashelevent en la barraca del jardín de Chosa de Argamasa, que existía en 1845, y que componía, como hemos hecho, de tres piezas completamente desamuebladas, que solo tenían las paredes. El Tío Fashelevent había cedido al principal al señor Magdalena, el principal cuarto al señor Magdalena, por más que Valhain se había puesto ello. La pared de este cuarto, además del clavo destinado a colgar la rodillera y la cesta, que usaba Fashelevent, estaba adornada con un papel moneda realista, de 1793, pregada a la pared por encima de la chimenea. Este asignado vendeano había sido puesto allí por el jardinero precedente. Antiguo Chuan, que había muerto en el convento y a quien había sucedido Fashelevent. Valhain trabajaba todos los días en el jardín, y era muy útil, había sido en su juventud podador, y no extrañaba la jardinería. El lector recordará que conocía todo el género de recetas y de secretos de cultivo, y sacó de ellas partido. Casi todos los árboles del jardín eran silvestres, los injertó y les hizo dar abundantes, exquisitas y excelentes frutas. Cosette tenía licencia para pasar todos los días una hora a su lado. Como las hermanas estaban siempre tristes y Valhain era tan amable, la niña comparaba y le adoraba. A la hora puntual corría hacia la barraca, y cuando entraba en la casucha se llenaba de alegría. Juan Valhain se explayaba y sentía crecer su dicha con la de Cosette. Y distinguía su risa de las risas a las demás. Porque Cosette reía ya. La niña hasta se había cambiado de cierto modo. Había perdido lo que tenía de sombrío. La risa es el sol, disipa las nubles de la fisionomía. Cuando concluía el recreo, volvía al convento. Juan Valhain miraba a las ventanas de la clase, y por la noche se levantaba para mirar a las ventanas del dormitorio. Pero Dios tiene en sus caminos. El convento contribuía como Cosette a mantener y completar en Juan Valhain la obra del obispo. Es cierto que la virtud por un lado llega hasta el orgullo, solo que ésta está separada de él por un puentecillo hecho por el diablo. Juan Valhain está quizás cerca de este puente, cuando la providencia le llevó al pequeño Pictus. Mientras no se había comparado más que con el obispo, se había creído indigno y había sido humilde. Pero desde que aparecía algún tiempo se comparaba con los hombres, y había principiado nacer en él el orgullo. ¿Quién sabe si tal vez y poco a poco habría concluido por volver al odio? El convento le detuvo en esta pendiente. Era aquel el segundo lugar de cautividad que veía en su juventud, en lo que había sido para él el principio de la vida, y después recientemente ha considerado como la iniquidad de la justicia. Y el crimen de la ley A la sazón, después del principio, veía el claustro, y pensando en que había estado el principio, y que era espectador del claustro, los confrontaban con la ansiedad de su imaginación, de espiral, de su imaginación. Algunas veces se apoyaba en la pala, y descendía lentamente por la espiral sin fin a la meditación. Recordaba a sus antiguos compañeros y su gran miseria. Se levantaba al amanecer y trabajaba hasta la noche. Apenas les permitían dormirse, se acostaban en camas de campaña, y solo se les toleraba un joluchón de dos pulgadas de grueso, en sala que no tenían lumbre más que en los meses más crudos de lana. Vestían una horrible chaqueta roja, y les permitían usar por gracia un pantalón de tela, en los grandes calores, y una manta de lana en los fríos excesivos. No bebían vina, ni comían carne, sino cuando iban al trabajo. Vivían sin nombres, solo eran conocidos por nombres. Estaban casi convertidos en chicas, y vivían con los ojos bajos, los ojos bajos, los cabellos cortados, bajo la vara, y en la verganza. Después su espíritu se dirigía hacia los seres que tenían ante la vista. Estos seres vivían también en los cabellos cortados, los ojos bajos, la voz baja. No en la vergüenza, pero sí en medio de la burla del mundo, no con la espalda herida por el látigo, pero sí destrozada por las disciplinas. También estos se habrían podido su nombre entre los nombres. Solo eran conocidos por austros apelativos. Nunca comían carne, jamás bebían vina. Muchos días estaban en ayunas hasta la noche. Traían no una chaqueta roja, sino un sudario negro, de lana, pesado en el verano. Ligieron el invierno, y no podían quitarle ni añadirle nada. No tenían ni aún el recurso de la tela de la lana. Seis meses del año llevaban camisas de buriel, que les producía calentura. Vivían no en salas calentadas. Solo los días de riguroso frío, sino en celdas, donde nunca se incendía paja. Por último, ni aún se les permitía dormir. Todas las noches después de un día de trabajo, debían despertar en el cansancio del primer sueño. Cuando empezaba a dormir y a calentarse, debía levantarse y rezar una capilla helada y sombría de arrodillas sobre la piedra. En ciertos días, cada uno de esos seres a su permanencia, doce horas consecutivas, perdón, doce horas consecutivas, arrodilladas sobre el mármol, o posternado con la cara en el suelo y los brazos en cruz. Los otros eran hombres, estos eran mujeres. ¿Y qué habían hecho a aquellos hombres? Habían robado, violado, saqueado, matado, asesinado. Eran bandidos falsarios, envenenadores, incendiarios, asesinos, parecidas. ¿Y qué habían hecho a estas mujeres? Nada. De un lado, el salteamiento, el fraude, el dolor, la violencia, la lubricidad, el homicidio, todos los géneros del sacrilegio, todas las variedades del crimen. De otro lado, una sola cosa, la inocencia. La inocencia perfecta, casi llevada hasta una misteriosa asunción, unida a la tierra por virtud y al cielo por la santidad. De un lado, confidencia de crímenes que se hacen en voz baja, de otro, la confesión de faltas hechas en voz alta. ¿Y qué crímenes? ¿Y qué faltas? De un lado, mi asma, si del otro, inefable perfume. De un lado, la peste moral vigilada por centíneles de vista cercano de cañones, devorando lentamente sus apestados. El otro, una casa, una casta unión de todas las almas en el mismo foco. Allí las tinieblas, aquí la sombra, pero una sombra llena de caridad y una caridad llena de fulgores. Ambos eran lugares de esclavitud, pero en el primero era posible la redención. Tenía un límite legal siempre esperado y además la evasión. En el segundo, la perpetuidad y por otra y por toda esperanza. La extremidad lejana del porvenir. Esa luz de libertad que los hombres llaman muerte. En el primero, el hombre está solo encadenado. En la cadena, en el segundo, por la fe. ¿Qué salía del primero? Una inmensa maldición, el rechinamiento de dientes, el odio, la perversidad desesperada, un grito de rabia contra la sociedad humana y un sarcasmo contra el cielo. ¿Qué salía del segundo? La bendición y el amor. En estos dos lugares están semejantes y tan diversos. Esas dos clases de seres realizaban una misma cosa. La expiación. Pareján comprendía muy bien la expiación de los primeros, la expiación personal, la expiación por sí mismo, pero no comprendía la otra, la de aquellas criaturas sin mancha. Y se preguntaba temblando, ¿Explicación de qué? ¿Qué expiación? Mi inconsciencia respondía a una voz, la más divina de las generosidades humanas, la expiación por los demás. Aquí nos reservamos por toda teoría personal. No somos más que narradores, nos ponemos bajo el punto de vista de Valjean y traducimos sus impresiones. Se niente, subiste el vértice sublime de su obnegación, la cumbre más alta de la virtud, la inocencia que perdona las faltas de los hombres, el suplicio reclamado por las almas que no tienen pecado, para librar de él a las armas que lo han cometido. El amor de la humanidad abismándose en el amor de Dios, pero permaneciendo distinto y suplicante débiles seres que se habían atrevido a quejarse. Muchas veces, en medio de la noche, se levanta para escuchar el canto de agradecimiento de aquellas criaturas inocentes y abrumadas de rigor y sentía frío en las venas al pensar los que eran castigados con justicia no elevaban la voz hacia el cielo más que para blasfemar y que el miserable había almacenado a Dios. Y cosa extraña, le hacía meditar profundamente como un aviso en voz baja de la misma providencia. Todos los esfuerzos que habían hecho para salir del otro lugar de expiación, el escalamiento, la ruptura, de la prisión, la muerte, la ascensión difícil y brusca, había tenido que hacerlas igualmente para entrar en ese segundo lugar. ¿Era aquel símbolo de su destino? Aquella era también una prisión y parecía lo grubiamente a una casa que había huido. Y sin embargo, nunca se había acogido en esa semejanza. Veía allí rejas cerrojos, barras de hierro. ¿Para qué? Para guardar ángeles. Aquellas altas tapillas que habían visto cercando a tigres, las mirabas ahora alrededor de los corderos. Aquel era un lugar de expiación y no de castigo. Más, por otro lado, era menos austero, menos lúgubre, menos inexorable que el otro. Aquellas vírgenes andaban más oprimidas que los presidiarios. Viento frío y rudo, el viento que había helado de su juventud atravesaba el foso enrejado. Me perdí la página. Enrejado. El foso enrejado. Y encadenado de los buitres, una brisa más áspera y más dolorosa soplaba en las aulas de las palomas. ¿Por qué? Cuando pensaba en esas cosas abismaba su espíritu de la sublimidad. En estas meditaciones desaparecería el orgullo. Dio toda la clase de vueltas sobre sí mismo y conoció que era malo. Y lloró muchas veces. Todos los que había sentido el amén seis meses. Lo lleva de nuevo a las santas máximas del obispo. Cosiete por el amor del convento por la humildad. Algunas veces a la caída de la tarde en el crepúsculo a la hora en que el jardín estaba desierto, se veía de rodillas en medio del paseo de la que costeaba la capilla delante de la ventana por donde había mirado la primera noche. Vuelta hacia el sitio en que había, sabía que la hermana que si el desagrave estaba posternada en oración, restaba arrodillado ante esta monja. Parecía que no se atrevía a arrodillarse directamente delante de Dios. Todo lo que le rodeaba aquel jardín pacífico, aquellas flores embalsamadas, aquellas niñas dando gritos de alegría porque aquellas mujeres graves y sencillas a que el claustro silencioso le penetraban lentamente y poco a poco su alma iba adquiriendo el silencio del claustro. El alma de las niñas además recordaba que precisamente dos casas de Dios le habían acogido en los momentos críticos de su vida. La primera cuando todas las puertas se le cerraban y rechazaban la sociedad humana. La segunda cuando la sociedad humana volvía a perseguirla. El presidio volvía a solicitarle. Sin la primera hubiera caído en el crimen, sin la segunda en el suplicio. Su corazón se deshacía en agradecimiento y amaba cada día más. muchos años pasaron así pues este iba creciendo.